Él no podía y él no pereció de por la tumba vacía Él no pereció, resucitó desde el día Él se lavando, la muerte besó Nada de tenerlo podía Él no pereció, dejó la tumba vacía Él no pereció, resucitó desde el día Él se levantó Él no pereció Él no pereció, dejó la tumba vacía Él no pereció, resucitó Él se levantó Nada de tenerlo podía Él no pereció Él no pereció, resucitó desde el día 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 Él no pereció, resucitó desde el día